¿Cuántas cosas desconocemos o no sabemos cómo manejarnos de repente en nuestro espacio de trabajo cuando nos suceden ciertas situaciones como esto de moving, de acoso laboral? ¿De qué trata? ¿Qué es básicamente, Azul? Así es. Bueno, hoy hablamos de este tema que por ahí no es como siempre pum para arriba como venimos con Ceci, pero la verdad es que es un tema que para prevenir hay que hablar, hay que informar. Y bueno, como bien decías vos, el moving o lo que es conocido también como acoso laboral es la situación en la que una persona ejerce violencia psicológica, emocional o física sobre otra persona de manera recurrente, de manera periódica y de manera prolongada, como te decía recién, dentro del contexto laboral. Exacto. Se puede dar entre pares, es decir, entre compañeros, se puede dar por haber un superior hacia un subordinado o algo que no es muy casual o muy común desde un subordinado, ¿por qué no? Alguien que jerárquicamente está en un puesto superior a uno. Es importante, digamos, como te decía recién, poder hablar de lo que es el moving, porque es algo que sucede en las empresas, sucede en el ámbito laboral y es una acción que se da de manera intencional. Es importante, digamos, entender que es intencional y que tiene una finalidad y es llegar a desgastar a esa persona de manera psicológica o emocionalmente a tal nivel de que quiera abandonar el trabajo, digamos. Es importante también entender que todos sujetos de trabajo estamos a ver en posibilidad o en posición de ser objetos de moving. Por ahí existe esta pregunta de si hay personas más predispuestas o que tienen tendencia a ser objeto de acoso laboral y la realidad es que todos podemos encontrarnos con esta figura o este personaje que vendría a ser el acosador dentro del ámbito laboral. Que como bien te decía, puede ser un compañero como puede ser un jefe en el cual sucede o se da esta situación en la que nos insulta, nos grita, hace como amenazas, difamaciones de esa persona. Todo esto en la cuestión emocional o psicológica, pero también puede haber violencia física o abuso sexual, violencia sexual que se ejerza, digamos, contra esta persona, digamos, que está siendo víctima del acoso.